Bueno, y sectores como la agricultura y ganadería siempre permanecen activos y le agradezco al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rubirosa, que atienda la llamada Excelsior Televisión, para que nos cuente qué anda haciendo por China. Secretario, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches aquí en China, muy buenos días en México, con el gusto de saludarles. A ver, secretario, ¿qué anda haciendo en China? ¿Por qué nos tuvimos que ir hasta allá? A ver, estamos aquí en una visita de una semana, tenemos una agenda de trabajo de una semana, estaremos, bueno, ahorita estamos aquí en Beijing, vamos a estar en otras dos ciudades de este importante país, pues promoviendo la agricultura de México. El día de hoy nos entrevistamos con el ministro de Sanidad y con el ministro de Agricultura, hace unos momentos terminamos la reunión con el ministro de Agricultura y firmamos dos protocolos de sanidad muy importantes. Cuando se apertura un mercado, lo primero es que se negocia la entrada al mercado y se eliminan barreras y tarifas arancelarias, pero también siempre tenemos que hacer los protocolos de sanidad de los productos. Y es lo que hemos logrado el día de hoy, dos muy importantes acuerdos, uno en materia de lácteos, hay que recordar que el 97% de los productores de leche en nuestro país son pequeños o pequeñísimos productores. Entonces, con este protocolo, el próximo año podrán estar exportando a China productos derivados de la leche hasta por entre 11 y 15 millones de dólares, lo cual es muy importante. Y segundo, un protocolo también en tabaco, en hojas de tabaco, van a poder exportar una cantidad importante de tabaco, de recursos aproximadamente por 11 millones de dólares. Y también hoy finalizamos un acuerdo en materia de maíz blanco. Hay que recordarle al público que nosotros somos superhabitarios en maíz blanco e importamos maíz amarillo. Maíz blanco es el que utilizamos para las tortillas. Aquí en China producen fundamentalmente maíz amarillo. Vamos a poder exportar el próximo año, Vianney, hasta 1.5 millones de toneladas de maíz blanco, lo que podría constituirse en exportaciones superiores a los 100 millones de dólares. Ahorita el comercio que tenemos con China, China es el mercado, es el país que más productos alimentarios compra en el mundo. Pues para alimentar a más de 1.300 millones de personas. Entonces el próximo año podríamos duplicar, así de un año a otro, duplicar el valor de las exportaciones agroalimentarias de México hacia China, lo cual nos genera expectativas muy interesantes de desarrollo del sector agropecuario en México. A ver, secretario, China sigue siendo el segundo socio comercial de México, incluso desbancó a Canadá el año pasado. Ahorita nos confirma si sigue siendo este dato. Pero China le sigue vendiendo a México mucho más de lo que nosotros le estamos vendiendo como país. ¿Cuál es el mercado que estamos hablando entre los dos socios? A ver, en materia agroalimentaria tienes mucha razón. Nosotros en 2014 exportamos a China 146 millones de dólares de productos agroalimentarios, productos del campo, y ellos nos mandaron a México casi 500 millones de dólares. Esa es la balanza que tenemos, es decir, es deficitaria por un buen monto. Sin embargo, y buenas noticias, este año el valor de las exportaciones agroalimentarias de México hacia China creció 25%. Y las importaciones, lo que ellos nos envían, decreció 5%. Entonces ya estamos recuperando, digamos, un espacio de mercado bastante importante. Sin embargo, con lo que acabamos de firmar el día de hoy, y algunos otros compromisos que hicimos en la mesa, podríamos el próximo año estar prácticamente duplicando el valor de las exportaciones del campo mexicano hacia China. Es decir, casi casi estaríamos ya en equilibrio con China con respecto a lo que ellos hoy en día nos están enviando, lo cual es una muy buena noticia. Por ejemplo, tenemos productos que hoy estuvieron en la mesa siendo discutidos. Por ejemplo, la nuez. Nosotros somos grandes productores de, entre otros, Chihuahua. Chihuahua, Sonora también producen mucha nuez. Ese es uno de los temas que estuvimos platicando, porque México se constituye como uno de los tres países que más nuez producen en el mundo. Entonces, es menester, es trabajo de la Secretaría de Agricultura, venir, aperturar mercados, generar confianza, pues defender a nuestros productores en el sentido de que tengan mayores opciones de exportar. Y pues de esa manera todo el mundo gana en el campo mexicano. Si nosotros exportamos el próximo año 150 millones de dólares, como no es tan lejano que así sea, pues eso significa generar en el campo mexicano más de 5 mil empleos. Es decir, significa llevar prosperidad a muchas regiones que hoy requieren precisamente estas oportunidades de negocio y de empleo. Entonces, estamos muy contentos. Seguramente me escuchas que no estoy porque tuvimos reuniones muy buenas. Nos están acompañando algunos productores de carne, también de carne de res, de carne de cerdo, de aguacate. Somos el principal productor de aguacates del mundo. Nos están acompañando también productores de tabaco, productores de leche. Muy entusiasmados porque este mercado, que como mencionamos, es el más grande del mundo, pues está abriendo también a México. Muy bien, secretario. Oiga, pues sí, tráiganos mucho negocio. No solamente estos acuerdos que les encantan los funcionarios firmar. Tráiganos el negocio, que es lo que más necesitamos en el país. 150 millones de dólares. Vas a ver, yo confío en que va a ser así. El próximo año, en estas fechas, podré estar confirmando la cifra. Estamos muy contentos porque se está, y así lo mencionan los dos ministros con quienes nos reunimos hoy, en la mañana y ahorita por la noche. Se está viviendo una nueva etapa de las relaciones entre México y China en materia comercial. El trabajo que ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto de acercamiento con China, hace un par de días, se vio con el presidente de China en Turquía. Y bueno, pues somos una secretaría que inmediatamente le dio seguimiento a los acuerdos y compromisos que establecieron los presidentes. Y pues aquí estamos, de verdad, de verdad entusiasmados por estas cosas buenas que están pasando en el campo mexicano. Muy bien, secretario. Pues muy buenas noches. Aquí nos seguimos hablando y platicando. Con mucho gusto. Muy buenas noches. Muy buenos días en México. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.